Me tienes a buscar, ahora si me vas a encontrar Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más Esta situación no me ve una aplicación, no En la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Si te ves perdición, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probado yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando, que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada 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 Si yo bailo no es pa' ti nada No de ti yo ya no quiero nada 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 Yo ya no quiero nada